Salvo en la moto Pensando en que puedo verte de nuevo Queriendo manejarte pero puedo Decirte quién estás Y solo estoy aquí una noche más Saqué una foto En el lugar que comíamos juntos En el lugar que llevamos a fuego Mi corazón, baby, yo te lo entrego Desde luego, preguntas dónde juego Y yo te digo, baby, qué pasaría si tú esta noche Estarías conmigo, mami, no iríamos al derroche Pero quieres, mami, un chocolate Enseño cómo bate Entienden que yo tengo pa' quemar un par de bate No soy el fresco late Pero ando fresco y me late El corazón, mami, desde el día que te acercaste Me dijo lo que tenía para mí Sabe que yo la puedo hacer feliz La puedo hacer feliz Ella se sube y se mantiene Pero me pide y lo que yo la vi Pensando que no era para mí Hasta que la puedo hacer feliz A ser feliz A ser feliz ¿Qué? ¿Qué? ¿Y no sabe qué le pasa? Cuando me viene a buscar Ella, yo me dice que no la puedo llamar Me quiere mentir en la cara Pero cuando la buscaba Me decía que la mirada la llamaba Pero no me puede hacer nada Me siente en llama Hija de puta Me dice que yo la lleve pa' la cama Le digo que en realidad Que se me pita de mucama Porque todo lo que hacemos Siempre lo hacemos muy clama Como dije Antes de todo lo que son A los parlantes Yo sé que no puedo hacerlo así Porque en realidad Yo no soy un principiante Voy a decir Que la voy a buscar No puede hacer que se me mola na na Porque sabe que en realidad Me va a llevar Justamente pa' volar La 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 Pensando Pensando en que te la puedo buscar Mamá No puede hacerme nada una vez más Y repito una vez más Salen la moto Hacen lo que quieran 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 Hacen lo que quieran